Muchos años atrás, una guerra entre autos y humanos arrasó con estos últimos dejando a las máquinas como reyes de la Tierra. O quizás, una raza extraterrestre tipo Transformer colonizó la Tierra matando a todos los humanos y tomando el poder. O quizás, hay un universo paralelo donde el humano en vez de evolucionar del mono evolucionó del auto. No lo sé, la cosa es que en este mundo todos los autos están vivos. Por eso hoy, entre los resumas y nomás, la trilogía de Kars. Este es un mundo donde los autos están vivos. Pero no es como Toy Story, que vemos lo que hacen los autos cuando están solos. No, son autos evolucionados en seres vivos. Tienen boca, dientes, lengua, párpados, van al baño. Además, hay machos y hay hembras, incluso tienen hijos. And my mama is right here. ¡Mamá! Atienden negocios, tienen bandas de rock, fundan pueblos, se van de vacaciones. Todo como los humanos, pero son autos. Hasta tienen películas, Toy Story versión auto, Monster Inc. versión auto. Y los animales también son autos, como estas vacas y estos insectos que son autitos chiquititos. Y esto pasa en todo, todo el mundo. Y además, en Inglaterra hay una reina, así que tienen gobiernos. Y también hay un papa, así que hay religiones. ¡Ah! Y no solo autos, los helicópteros también están vivos. Y los aviones, y los trenes, y los barcos, y los tractores. Todo, todo lo que tenga un motor tiene vida. Y el origen es desconocido. Lo que es seguro es que en una época hubo dinosaurios. ¿Están hablando de dinosaurios comunes o autos dinosaurios? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? ¡Ok, polinesios! Esta es la historia del soberbio Rayo McQueen. Un auto que corre carreras de autos. ¡Fium! 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 Sus competidores son autos, el público son autos, los de boxers son autos, los periodistas autos, todos autos. La cosa es que en una carrera súper importante, el Rayo McQueen empata con El Rey, un auto veterano que es buen tipo. Y también empata con Chick, un auto que es malo y tiene bigote. ¿Por qué tiene bigote? O sea que si él tiene bigote, significa que los que no tienen se afeitan, porque a este le crece como una barba. Bueno, no importa. Empatan los tres y van a hacer un desempate en una semana. El Rayo McQueen se va a su casa y lo lleva a su compañero que es un camión. En realidad el Rayo se mete adentro de su amigo y él lo lleva. O sea, ambos están vivos pero uno se mete adentro del otro. Pero en el camino el camión se queda dormido y sin querer se le cae el Rayo McQueen y queda perdido y termina en un pueblo. Un pueblo que muchos años atrás era muy visitado por la gente y le iba muy bien porque quedaba en el medio de la ruta principal. Pero después construyeron otra ruta y el pueblo quedó en el olvido y todos quedaron re tristes. Ahí Rayo McQueen conocerá a un montón de amiguitos que harán su vida mucho pero mucho más feliz. Y ellos son... Mate como el amigo rompe pelotas. Sally como el interés romántico del Rayo. El Sheriff como el Kana. Y el Doc como el sabio del pueblo y que el tiempo atrás fue un corredor re grosso pero tuvo un accidente y lo dejaron de lado. Una historia durísima. Cuestión que cuando llega Rayo McQueen rompe sin querer toda la calle principal entonces lo sentencian a arreglarla. Y Rayo al principio no quiere porque es muy pero muy soberbio y quiere irse para la carrera. Pero poco a poco aprenderá a ser un buen auto y a ser humilde y a ser un buen amigo. Y también aprenderá a doblar en la tierra y a manejar para atrás. La cosa es que en un momento el Rayo McQueen descubre que el Doc es el corredor re grosso y se lo cuenta a todo el pueblo que no sabía. El Doc se re caliente imagínate lo deschavaron. Entonces llama a la prensa para que venga a buscar al Rayo y se lo lleve. Es mejor para todos Sally. ¿Best para todos? O mejor para ti. Oh te la re hijo Doc. Sos re egoísta vos. La cosa es que el Rayo McQueen vuelve a la ciudad y participa de la carrera final de auto. Fium fium fium. Pero está re tristón. Y corre re tristón. Hasta que de repente... Guys you're here. I can't believe this. Sí, los pebes. Qué alegrón. Vinieron a follar al amigo. Entonces sí, arranca la carrera. El Rayo avanza a toda velocidad y pasa a sus competidores. Uh, mirá cómo los pasa. Y acá los vuelve a pasar de nuevo. Pero Bigote lo choca y Rayo pierde el equilibrio y se la pone. Pero no, ganate de risa. Aprendió a manejar para atrás y lo vuelve a pasar a Bigote. Pero Bigote lo pasa a él. Pero Rayo lo vuelve a pasar a Bigote. Qué carrera más emocionante. Uh, pará que Bigote lo empuja al pato. Parece que de esta no se recupera. No, pero pará que aprendió a doblar en el pato. Partidoble y lo pasa a Bigote por cuarta vez. Y Rayo está por cruzar la meta. Está por coronarse campeón. Pero... Y miren lo que pasa. Miren qué termina el auto. Bigote lo choca al Ray. Y el Ray queda fuera de la carrera. Y Rayo que estaba por cruzar la meta y coronarse más campeón que cualquier otro campeón. Frena. Y Bigote lo pasa. Y gana la carrera. Felicitaciones Bigote, sos el campeón. Lástima que están todos viendo cómo el Rayo ayuda al Rayo a que cruce la meta. Porque aprendió que no importa ser campeón. Lo importante es ser bueno con los viejos. La película termina con el pueblo volviendo a ser repopular. Con un Ferrari visitando la gubernería de los italianos estos. Que la voz la hace Schumacher. Y con Mate cumpliendo su sueño de andar en el helicóptero. Y con el Rayo quedándose en el pueblo con la piba. Pero la cosa no termina acá. Debería haber terminado acá. Pero no. Porque la cosa sigue en Cars 2. La venganza de los autos. Todo marchaba relativamente bien en el pueblito. Excepto para el Doc. Que murió. Ahora. ¿Cómo mueren los autos? ¿Qué pasa? ¿Se les rompe el motor? ¿No le pueden hacer un trasplante de motor? Bueno. En realidad murió Paul Newman. Que hacía la voz del Doc. Así que adiós Paul Newman. Siempre te recordaremos por el golpe. Qué pericurón el golpe. Vean el golpe. Bueno. Igual no es un problema. Después un auto italiano desafía al Rayo a correr una carrera en Japón. Pero ese tampoco es el problema. Porque después Rayo lo invita a Mate a que lo acompañe. Pero ese tampoco es el problema. Ahí nos enteramos que un tipo. Que no es un tipo. Es un auto. Pero bueno. Que le decimos tipo. Descubrió un combustible ecológico. Y lo va a promocionar. Pero ese tampoco es el problema. Porque después en el evento. Mate se caga encima. Pero ese tampoco es el problema. El problema es que hay unos mafiosos que quieren boicotar ese combustible ecológico. Para que los autos sigan usando nafta como una base de petróleo. Y así. Como hay un problema. Hay una solución. Un auto. James Bond. Que se puede colgar. Sacar fotos. Disparar. Andar por el agua. Andar por abajo del agua. Y otras tantas habilidades. Y además. Tiene un ayudante que puede volar. Cuestión. Que por una serie de confusos y evitables episodios. Creen que Mate es un espía como ellos. Y se une para espiar a los mafiosos. Y mientras que Rayo corre una carrera que a nadie le importa. Mate va a protagonizar persecuciones por tierra. Persecuciones por aire. Se va a infiltrar en la mafia. Se va a cagar a tiros con mafiosos. No es por compararlas. Pero la saga de Car se convirtió en la saga de Rápido y Furioso. Tan gradualmente que no me di cuenta. La cosa que los mafiosos explotan autos con una sofisticada cámara. Para demostrar que ese combustible ecológico es una cagada. Y cuando todos deciden no usar más el combustible. Rayo le hace el aguante y lo sigue usando. Por eso lo quieren matar a Rayo. Pero en vez de matarlo. Ellos mismos que sería lo más lógico. O sea son la mafia. Le ponen una bomba a Mate. Y lo atan en los engranajes del Big Ben. Porque el plan es que Mate quiera ir a salvar a su amigo. Se escape de los engranajes. Y vaya a buscarlo y explote la bomba. El plan no es malo. Pero para qué lo ataron. Se pudo haber muerto haciendo que el plan fracase. Por suerte no fracasó. Y Mate se escapó. Y fue hacia Rayo. Y ahí se dio cuenta de la bomba. Y también se dio cuenta. Por una sucesión de hechos y casualidades. Que no quedan de todo claras. Que el líder de la mafia. Quien estaba detrás de toda esta tramoya de matar autos. Es nada más. Ni nada menos. Ni nada más. Que el chabón que creó el combustible ecológico. O sea que el tipo creó el combustible ecológico. Para después demostrar que andaba mal. Para que la gente vuelva a comprar combustible común. Pero qué plan más de mierda. La cosa es que lo meten preso. A Mate lo nombran Sir. Se pone de novio con el auto que vuela. Y viven felices para siempre. Bueno. Para siempre no. Porque la cosa sigue en Cars 3. Ahora es personal. Acá Juan Carlos Pixar se dio cuenta que todo el asunto de agentes especiales y mafia y esas cosas no garpaban ni en pedo. Entonces volvieron a los conflictos relacionados con carreras de autos. Fion, fion, fion. Porque el Rayo seguía corriendo lo más bien. Cuando de repente se da cuenta que un auto llamado Storm es mucho más rápido que él. Y Rayo en un intento de ganarle le pasa lo peor. Miren, miren lo que hacen. Lo que hacen con el auto. Todo el mundo le dice que tiene que jubilarse. Pero él se acuerda de lo que le pasó al Doc. Y también se acuerda del consejo de las chicas. Nunca hay que perder la fe. Entonces se va a una empresa para entrenar y vencer a Storm en una última carrera. Ahí conoce a Cruz Ramírez, su entrenadora. Y acá se pone todo un poco Rocky IV. Porque mientras Strong entrena con la máxima tecnología, igual que Iván Drago. Rayo entrena en condiciones más rústicas. Igual que Rocky. Y mientras se entrena, se va dando cuenta que Cruz Ramírez es muy buena corredora. Llega el día de la carrera y Rayo está listo para ganarle a Storm. Y quizás podría haber ganado, como en la 1. Pero Rayo piensa en el prójimo, como en la 1. Y pierde la copa para ayudar a otros, como en la 1. Así le da lugar a Cruz Ramírez para que corra ella. ¿Es legal hacer esto? No sé. Es un mundo donde los autos están vivos. Nada tiene sentido. Entonces, Cruz Ramírez, a pesar de tener poquísima experiencia en el mundo de las carreras, le gana a Storm y se corona campeón indiscutida de las carreras de autos en el mundo de los autos. La saga termina con todos re felices y re contentos. Y con Rayo cambiándose de color para trabajar como entrenador de Cruz Ramírez y para vender más juguetes. Es el tonto Rayo McQueen con un color distinto. Sigue teniendo los horrendos estereotipos de antes. Pero el color es nuevo. Esto fue la saga de Cars resumida. Si no más, si querés ver más resúmenes de Pixar, te dejo algunos para acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Chao! Buenas noches.